En la pista, lote 31, 16 hembras de levante, con un peso promedio de 164 kilogramos, liviana las terneras, fueron pesadas a las 9.27 de la mañana, el peso total del lote son 2.620 kilogramos, la procedencia es Puerto Boyacá, la base, 3.800 pesos es la base, 3.800 es la base por estas 16 hembras de levante, hay hembras de levante de 164 kilogramos de peso promedio.